Mi amor, estoy, básicamente estoy caminando hacia Alipuerto. Pero están grabando todo esto, ¿no? ¡Sí! Traigo mis tenis, el vestido que me está matando. Las botas las traigo ahí. No lo puedo creer. Bueno, dile al piloto que con cuidado. Ese piloto me va a escuchar, mi amor. Que vayas suavecito. ¡Co**! ¡Hola, Beau! ¡Buenos días! Estamos en Nueva York. Gracias por estar aquí conmigo. Va a ser un día súper especial. Nueva York es una de mis ciudades favoritas. Hoy tenemos los VMAs, mis primeros VMAs. Entonces me van a acompañar también a arreglarme para la red carpet. Y todo lo que vamos a hacer hoy, vamos a visitar un par de sitios que me fascinan. ¡So, let's go! Bueno, Nueva York tiene bastante magia para mí. Siempre ha sido como una ciudad que desde la primera vez que vine, que fue justo con Wicked, con Stephen Schwartz y con toda la gente de Broadway. Fue la primera vez que toqué Nueva York. Y recuerdo haber caminado todo Times Square. Error, en tacones. Entonces dije, no jamás. Pero fue una de las mejores experiencias de mi vida. ¿Qué proyecto me tiene más emocionada? Pues mi álbum, que es upcoming. Esta gira por Estados Unidos en la que hemos estado recorriendo, tuvimos show apenas justo en Nueva York. Fue la primera vez que hay un show en New York. Entonces eso fue muy fuerte para mí. Conocer a toda la gente que me ha acompañado durante tantos años de carrera. Escuchar a la gente cantando mis canciones en, obviamente, otro país. Me emociona mucho. Yo creo que han ido muy a la par la construcción de mi álbum con ahora el tour y las vivencias que estoy teniendo, los conocimientos que estoy teniendo. Las colaboraciones en el álbum también me emocionan un montón. Es un sueño hecho realidad que me hayan invitado y que se haya logrado este sueño de poder ser embajadora global de MAC. Esta marca que al final coincide completamente con todos mis valores como persona, como artista. Es una marca icónica y que al mismo tiempo siempre tiene algo fuerte que decir. Siempre es muy emocional. Siempre que vengo lloro mucho. Fue el proyecto que me hizo creer en mí. Me tiraban muchísimo hate porque iba a ser el Fabá. Porque solamente era la niña del mundo de Caramelo y ni siquiera yo sabía que podía ser este personaje. Y convertirme en la Bruja Verde creo que fue uno de mis poderes más grandes en cada función. Y que me dio la oportunidad de conocer mi potencial también como cantante, como actriz. Y también un poco romper la burbuja en la que vivía. Para mí, maquillarme de verde era una de mis... Siempre lo vi como un superpoder. Era como esta fuerza que me daba verme al espejo maquillada completamente de verde con From a Cake de MAC. Y el día que fue mi última función, no me quería desmaquillar. Me fui verde a mi casa. Era un personaje que me ayudaba a salir a dar la cara y me empoderaba. Me hacía sentir fuerte, me hacía sentir poderosa. Y este personaje me hizo crecer y me hizo madurar en muchas cosas. Como para allá, ¿no? Ok, vamos a buscar un café. Siempre que puedan caminen. Tomen el metro, no tomen Uber. Ahora. Este es uno de mis cafés favoritos. Está enfrente del hotel donde siempre me quedo. Entonces, estamos por Central Park. Porque el café es buenísimo. ¡Ay! ¿Qué le llama? Oat latte with maple. Mis aretes tienen una cuchara y un tenedor. Creo que esta es la cuchara y el tenedor. Los amo. Y siempre que veo cucharas y tenedores, me acuerdo que traigo estas aretes. Sí, las alfombras rojas siempre me imponen mucho y me dan mucha ansiedad en general. Es demasiado going on. Pero como que conforme he hecho más y he estado como más segura de mí, porque creo que habla mucho de la seguridad y de sentirte poderosa en una alfombra. Me gusta poner palo santo en el maker room, música tranqui, platicar un montón y como no pensar tanto sobre el tema. Cafecito, caminata y vámonos porque nos tenemos que arreglar. Así que vamos. ¡Vamos! Aquí vengo a comprar mucho vino, por cierto. Hola, ¿qué tal? Sí, claro. ¿Cómo estás? Vamos a tu concierto. ¿En serio? ¿Qué tal lo pasaron en el show? Sí. Muchas gracias. Gracias. Bye. Nos vemos ahí arriba. Me voy a arreglar. Voy a preparar todo y nos vemos ahí. Nos vemos ahí. Gracias. Hola, Vogue. Ya empezamos el glam para los VMA, así que vamos tarde, un poquito. Vamos. Aquí está el look que vamos a hacer hoy. Este look va a ser All About Lips and Lashes. Toda esta nueva era estamos como haciendo una piel como súper... Es como nosotros también. Como una piel como súper naked y como sin mucho producto en realidad. Sí. Transparentosa. Un poquito que se vean las ojeras también, que es como esta era un poco oscura y dark. Más real. La realidad, fácil. Mis ojeras viven en mí. Sí. Que es lo máximo. O sea, para que a mí me gustó la máscara de pestañas. Porque soy muy piqui con mis pestañas. Entonces, este es lo más. Bueno, la inspo viene súper acompañada y de la mano de un poco esta era oscura, rebelde, glamurosa al mismo tiempo y súper dark feminine energy. Para mí las alfombras siempre han sido muy intimidantes y entonces como que ha sido complicado durante muchos años como sentirme realmente cómoda en un carpet. Vamos proponiendo que queremos que vemos y de nuestras mil referencias siempre creo que lo llevamos como a lo que soy yo también hoy y lo que quiero expresar. Este look is the sex. Independent New Yorker brand. Curada y elegida por Francisco Rondón. Nice list. Damn. This is nice. Y esto igual. As. Stan. Theлет's going. Yes, lle хотя. Yes, llevat. All friends. Kriteria. ¡Te sube! ¡No, madre mía! ¡No, madre mía! ¡Nos vamos a subir a un helicóptero! ¡Por aquí! ¡Por allá! ¡Por acá, por acá! ¡Por acá, por acá! ¡No, le tengo pánico a los helicópteros! ¿El edificio es ese? ¡Sí! ¡Dime si alguno de estos! ¡Dime si el piloto hay que con cuidado! ¡Ese piloto me va a escuchar, mi amor! ¡Que haya su besito! ¡C***! ¡Hi! ¡Memo! ¡Te amo! ¡Te amo, bye! ¡Pegasus! ¿This Pegasus? ¡No! ¿Which one is Pegasus? ¡Pegasus! 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 ¡Miren! Estuvieron conmigo en este proceso increíble. Tomamos un helicóptero y lo logramos. Aquí estamos. Los amo, Pau. Gracias por acompañarme hoy. ¡Adiós! ¡Viva México!